Bueno, Armando, todo hermano, para subir a la montaña y ya hacer los primeros entrenamientos oficiales domingo en un circuito diferente, hoy de H a full. Sí, hoy la verdad full de H, la segunda fecha de campeonato de la espirca y la primera de cordobés, es válida por los dos campeonatos. Nada, una mañana fría, pero va a estar lindo el día, así que nada, esperemos que tengamos un buen día. Con las ganas intactas, Alexis. Sí, obvio, sin duda, siempre tenemos ganas de correr, así que entre más carrera haya, mejor para nosotros todavía. A tu papá charlando a full, haciendo sociales, y bueno, importantísimo el apoyo del viejo, porque trae la chata y bueno, suben todas las máquinas hacia la montaña. Sí, sin duda, hoy viene el chofer y viene a hacer sociales, que es lo que le gusta, y de paso se ve una carrerita, así que nada, aprovechamos que viene y que nos da el apoyo. El balance positivo en las espircas y en el cordobés, van pocas fechas, pero vas por todo como siempre. Sí, sí, vengo a defender los dos títulos, el año pasado fui campeón de la espirca y campeón cordobés, así que nada, recién comienza el año para nosotros, así que a meterle. ¿Algún rival que te puede hacer fuerza, Alexis, o no? Sí, la verdad que está lindo, hay bastante, está el Santi, después está Juan Alonso, hay un chico de Tucumán, va a estar bueno en la carrera, sin duda. La organización, ¿qué me decís de los chomis? Recién lo acabo de grabar y bueno, van con grandes expectativas a esta fecha. No, los chomis la verdad que año a año se mejoran, se van mejorando con el equipo que tienen, las pistas las van mejorando, pequeños detalles que suman. Así que nada, la verdad, la organización nada que decir más que felicitar. ¿El calendario de Buenada qué se viene de mitad de año en adelante? Ah, tenemos el campeonato de las espircas, el campeonato cordobés, algún ataque a carrera y después vamos a ver si podemos ir al Panamericano en Perú, creo que es en octubre. ¿Hay chances? Sí, hay que ver temas números, pero sí, estaría muy bueno ahí. Hermano, salud y agradecimiento para quienes, Alexis Juvenaga, número 2 con la bici. Nada, a todos los que me conocen, los que siempre me aportan y nada, a vos que siempre cubrí las carreras nuestras. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo.